Una coalición, a mi juicio, reaccionaria, huérfana de ideas, de argumentos, a la que solo le queda una estrategia para llegar al poder. Lo intentaron el pasado 23 de julio y ahora vuelven a la carga. Y es lo que he denominado la máquina del fango. Esa estrategia, señorías, no es nueva. Ya la utilizaron antes contra otros líderes progresistas, pero ahora cuentan con nuevos instrumentos digitales que evidentemente son mucho más poderosos. Su mecanismo es sencillo. Consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y difamaciones, de los que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijó. Y por último, esos bulos se convierten en acusaciones falsas a través de organizaciones ultraderechistas como, por ejemplo, Manos Limpias. Soy muy consciente de por qué me atacan a mí y a mi familia. Sé perfectamente que no es por tener el apellido que tengo. No es el sanchismo, señorías. Me atacan por presidir un gobierno que sube el salario mínimo interprofesional, que aprueba un impuesto a las grandes fortunas, que revaloriza las pensiones conforme al IPC, que refuerza la sanidad pública, que refuerza también la educación pública. Entiendo que estas políticas molesten a cierto círculo de poder que está detrás de estos tabloides digitales de las organizaciones ultraderechistas y de los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Pero me voy a dirigir a esos poderes que ustedes representan, señorías, en la sede de la soberanía nacional, para recordarles que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro ciudadano que hace. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos. Soy muy consciente de ello. Sirve también para columniar a periodistas, a creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, a los políticos progresistas o nacionalistas, incluso a sus familiares. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles que cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad y también tengo que decirles una cosa. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes.